El orden. Entonces, bueno, pues como está anunciado el título de la charla es la importancia de saber buscar, valorar y gestionar información académica en línea. Entonces, lo primero que me gustaría comentar con ustedes es que estas tres competencias son esenciales en diferentes marcos de competencias digitales. Entonces, aquí les pongo dos ejemplos. Los marcos más desarrollados en materia de competencias digitales son los marcos europeos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un comparativo. Tenemos el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía y del lado derecho vemos el marco europeo para la competencia digital de los educadores o de los docentes. Entonces, en ambos marcos, estas competencias que vamos a ver en la sesión del día de hoy están contempladas. En el caso del de competencias digitales para la ciudadanía están en el área 1, que se conoce como información y alfabetización digital. Y si ustedes ven las competencias contempladas en esta área 1, tenemos navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales. Esa es la primera competencia. Evaluar datos, información y contenidos digitales y gestión de datos, información y contenidos digitales. O sea, son fundamentales en el área 1 de competencias. Y si vemos el marco de competencias para docentes, vamos a ver que en el área 2, que se llama contenidos digitales, es muy importante el tema de seleccionar recursos digitales. Pero para que un docente pueda seleccionar recursos digitales que va a usar en su práctica docente, pues necesita saberlos buscar, es decir, localizarlos, evaluarlos y seleccionarlos para poder después usarlos en enseñanza y aprendizaje. Entonces, como pueden ver, en este tipo de marcos de competencias que ya existen para determinar qué competencias digitales debemos tener las personas, los docentes, los estudiantes, pues ya están contempladas estas habilidades. Entonces, por eso es tan importante que las desarrollemos, las, bueno, sobre todo primero las adquiramos y después las desarrollemos. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a hablar de tres competencias. Básicamente, buscar, valorar y gestionar. Todo esto relacionado con información en línea y sobre todo con información para fines académicos, para fines educativos. Entonces, pues bueno, esta capacitación es breve, esta charla va a ser breve. No voy a poder entrar en muchos detalles, pero bueno, tengo una opción para quienes necesiten más detalles. Entonces, vamos a empezar hablando de buscar, buscar información. ¿Qué habilidades necesitamos tener? Todos creemos que sabemos buscar en internet, ¿no? Porque, pues decimos, ah, pues es muy fácil buscar en internet. Yo voy a Google, a cualquier buscador, al de Yahoo, al de Bing, tecleo una palabra o lo que estoy buscando en el campo y le doy buscar. Y pues ya, eso es buscar en internet. No tiene ningún chiste, no se necesita aprender a buscar. Pero esto es una creencia falsa. Buscar es difícil en internet porque precisamente hay muchísima información. Entonces, si ustedes ven, casi cualquier búsqueda que hagamos va a tener miles o millones de resultados que es imposible que revisemos. Y en esos miles y millones de resultados puede ser que el resultado de más valor esté en la página 50 de resultados, ¿no? No siempre están jerarquizados por relevancia o por importancia. Los algoritmos de buscadores como Google, pues, tienen unas lógicas que no siempre son las nuestras. Entonces, un resultado valioso puede estar perdido en muchas páginas adelante. Entonces, necesitamos habilidades y herramientas y estrategias para poder buscar de forma tal que obtengamos menos resultados en cantidad, pero más relevantes para nuestros propósitos. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo y necesitamos diferentes habilidades para esto. ¿Cuáles son las habilidades fundamentales? La primera, y mucha gente la obvia, pero es medular, es esencial, es seleccionar la combinación adecuada de palabras clave. Si no ingresamos en esa celda del buscador las palabras clave ideales para lo que estamos buscando, no lo vamos a encontrar. Entonces, tenemos que saber cómo llegar a esas palabras clave, tenemos que saber qué estamos buscando, qué tipo de información nos va a servir, sobre todo para fines académicos, educativos. Tenemos que saber dónde buscar y cómo buscar. Entonces, vamos a ver algunos tips en relación a estos temas. Entonces, lo primero, las palabras clave que yo les decía, ¿cómo llego a mis palabras clave? Bueno, hay diferentes técnicas, ahorita yo voy a comentar brevemente la más común o la que la mayoría usamos y es una técnica que denominamos de la coladera, ¿no? Entonces, ¿por qué le decimos de la coladera o cómo funciona esto? Bueno, lo primero que tenemos que tener para hacer una búsqueda, pues es un tema o una pregunta, ¿no? Estamos buscando algo con relación a una pregunta de investigación o con relación a un tema, si vamos a, si estamos preparando la clase para un tema para nuestros estudiantes. Entonces, hay que tratar de poner ese tema o esa pregunta que tengamos en una oración. Y a esa oración vamos a quitarle las palabras accesorias, por eso le llamamos de la coladera. ¿Cuáles son estas palabras accesorias? Pues van a ser los artículos, las conjunciones, las preposiciones. Este tipo de palabras de enlace no las vamos a usar, nos vamos a quedar más que nada pues con sustantivos, nos vamos a quedar con verbos, puede ser que algún adjetivo sea importante. Nos vamos a quedar con las palabras esenciales, por eso es la coladera, porque es como si pasáramos nuestra oración o nuestra pregunta por un colador y nos quedáramos con las palabras esenciales. Ahora, esas palabras esenciales con las que nos quedamos normalmente van a ser, pues pueden ser cinco o seis palabras y entonces lo que sigue es que hagamos varios experimentos con esas palabras que nos quedaron para ver qué combinación nos funciona mejor. Y en esas combinaciones lo ideal es que usamos dos o tres palabras para que tenga sentido esa búsqueda, es decir, no vamos a buscar cada una de las palabras por separado, sino que las vamos a combinar para que hagan sentido para efectos del buscador. Y en esas combinaciones nos vamos a dar cuenta que algunas de esas palabras tienen que ir juntas y en un orden específico. Eso es lo que llamamos un término acuñado, ¿sí? A veces hay términos, por ejemplo, no sé, o sea, si yo estoy buscando información de la Revolución Mexicana, pues entonces la voy a poner, entre comillas, Revolución Mexicana, porque hay muchas revoluciones, está la Revolución Francesa y la Revolución Rusa y hay otras revoluciones. Entonces, si yo nada más pongo Revolución y pongo México aparte, puede ser que no tenga tan buenos resultados como si pongo entrecomillado, entrecomillar, es la forma que le indicamos al buscador que son esas palabras y en ese orden específico. Entonces, hay que ver si en nuestras palabras, en nuestro tema o en nuestra pregunta, tenemos alguna de estas combinaciones que deba ir en ese orden particular y esas palabras en particular. Y entonces vamos a usarlas como un término acuñado, es decir, entre comillas. También tenemos que jugar con sinónimos. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que la forma en que nosotros nombramos algo es la forma en que todo el mundo lo nombra. Y esto no siempre es así. Es común que haya otras formas de nombrar eso que nosotros estamos denominando de una manera. Puede ser que en otro país o en otra institución o en otro contexto eso se nombre de otra manera. Yo lo veo, por ejemplo, en mi trabajo como investigadora y como docente. Yo trabajo precisamente el tema de estas competencias digitales, ¿no? De estas que estamos hablando hoy. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen diferentes nombres. Algunos le llaman competencias, otros le llaman habilidades. Y en diferentes contextos también se le llama alfabetismos o literacidades, ¿sí? Esto de las competencias digitales también le llaman el alfabetismo digital o la literacidad digital. Y a veces tienen nombres mucho más específicos. Por ejemplo, saber buscar y gestionar información también se conoce como alfabetismo informacional o literacidad informacional. Entonces, por ejemplo, si yo como investigadora no estoy consciente de que hay estas otras formas de nombrar estas habilidades que a mí como investigadora me interesan, pues yo tal vez las nombro competencias, vamos a suponer. Y entonces yo solo busco competencias y, bueno, voy a encontrar a todos los que le llamen competencias. Pero, ¿qué va a pasar? Que todo lo que está bajo la denominación de habilidades, de literacidades, de alfabetismos, todo eso va a quedar fuera. Porque yo no estoy buscando con esas palabras. Porque yo tal vez desconozco que se usan esas palabras para nombrar eso que me interesa. Entonces, por eso es muy importante que usemos sinónimos y que busquemos formas alternativas de nombrar eso que nos interesa. Porque puede ser que bajo otro nombre haya mucha más información de la que estamos encontrando. Entonces, hay que jugar con sinónimos y también hay que probar con vocabularios controlados. Hay en muchos ámbitos disciplinares en donde se nombra con ciertas palabras particulares las cosas. Eso se llama vocabulario controlado. Es lo que usan mucho las bibliotecas, por ejemplo. Y entonces también a veces conviene que busquemos cómo está nombrado eso que queremos encontrar dentro de los vocabularios controlados. Entonces, para eso aquí tengo dos ejemplos. Uno podría ser el Interactive Terminology for Europe, el IATE. Ahí podemos buscar qué términos se están empleando para nombrar determinadas cosas o también el tesauro de la UNESCO. Y hay más vocabularios controlados. Por esto son dos ejemplos que podrían ser útiles. Y, bueno, por último, pues palabras en otro idioma, ¿no? Sobre todo el inglés. Definitivamente buscar en otro idioma que no sea el español y sobre todo el inglés nos va a dar muchísimas más opciones. Entonces, como pueden ver, definir las palabras clave para una búsqueda es una tarea no tan sencilla. Es una tarea la que hay que dedicar, hay que dedicarle tiempo, pero es indispensable que lo hagamos para que nuestra búsqueda sea exitosa. Entonces, bueno, ese sería el primer paso. Ya tenemos nuestras palabras clave. ¿Qué vamos a buscar? Normalmente, para fines académicos, para fines educativos, lo ideal es que busquemos, bueno, nosotros que estamos a nivel, en el nivel universitario, pues vamos a buscar artículos académicos, vamos a buscar libros. Obviamente, libros editados por editoriales reconocidas, confiables. Entonces, noticias, también noticias, pero noticias publicadas o emitidas por entidades confiables, por agencias noticiosas, por periódicos reconocidos, dependiendo de qué tema estemos trabajando. Documentos emitidos por instancias oficiales, confiables, como pueden ser gobiernos, ONGs, instituciones, otras universidades. Y también podemos estar buscando recursos audiovisuales. Es el tipo de cosas que vamos a estar buscando. Ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver cómo las vamos a buscar. Entonces, eso tenemos que tener claro qué estamos buscando. ¿Por qué? Porque también algunos de estos, digamos, de estos elementos que vamos a buscar, tienen características particulares, por ejemplo, en su formato, ¿no? Su formato de archivo. Por ejemplo, lo que son artículos o libros, pues tal vez nos interese encontrarlos en PDF, ¿no? Entonces, vamos en nuestras búsquedas, más adelante vamos a ver algunas ideas de la búsqueda avanzada, pues igual vamos a precisar que los queremos en PDF. O, por ejemplo, si yo estoy buscando recursos audiovisuales, pues igual los necesito, necesito archivos MP4 o necesito archivos AVI. O sea, ¿qué tipo de archivos estoy buscando? Entonces, por eso tenemos que saber qué estamos buscando, porque puede ser que estemos buscando un tipo de archivo en particular. Y si ese es el caso, pues lo vamos a especificar en nuestra búsqueda. ¿Dónde buscar? Eso es muy importante porque dependiendo de lo que queramos encontrar, puede ser que nos convenga usar un buscador genérico, pero puede ser que no. Puede ser que tengamos que buscar en, pues, buscadores o bases de datos más específicas. Entonces, aquí el abanico es muy amplio. Tenemos, pues, obviamente desde lo más general, que son los buscadores genéricos, como Google, que es el más conocido, pero también tenemos buscadores académicos, que también son generales, precisamente como Google Académico o como Microsoft, que es Scholar, ¿no?, que es para también búsquedas académicas. Estos son para encontrar solo recursos académicos, pero de amplio espectro, es decir, buscan todo tipo de recursos académicos. Pero puede ser que yo quiera algo mucho más específico y entonces me voy a ir a las llamadas bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Pues, es eso, es una colección, un archivo organizado por una entidad que tiene a disposición cierto tipo de contenidos. Las bases de datos hay, digamos, de dos tipos. Son las bases de datos indexadas, que son las bases de datos, digamos, de más amplio alcance, como podría ser Scopus. Y tenemos también bases de datos de las empresas editoriales, que son las que publican revistas académicas, libros académicos. Y bueno, pues, sabemos que hay muchísimas editoriales especializadas que manejan sus bases de datos. Y si tenemos suscripciones a base de datos o nuestra universidad tiene suscripción, pues, vamos a tener acceso a los artículos completos. Y si no tenemos suscripción o nuestra universidad no está suscrita, pues, solo vamos a tener acceso a los títulos de los artículos, pero no vamos a poderlos ver completos. Estas bases de datos es una forma de buscar mucho más específica, mucho más especializada. Y es muchas veces cuando ya sabemos qué tipo de información queremos buscar, incluso sabemos en qué revista queremos buscar, ¿no? También hay buscadores especializados para cierto tipo de contenido. Es decir, si yo quiero hacer una búsqueda solo de imágenes, pues, tenemos la búsqueda específica de imágenes en buscadores como Google o como Yahoo o como Bing. O si quiero buscar solo video. O también hay buscadores que me permiten buscar en archivos muy especializados, de mapas, dependiendo de qué esté yo buscando. Y, por último, hay buscadores que permiten hacer estas búsquedas específicas por tipo de contenido. Y, por último, bueno, si estoy buscando noticias, que puede ser el caso, dependiendo de mi tema, pues, están los buscadores de las agencias de noticias y de los periódicos. Entonces, este es el tipo de lugares a los que tenemos que acudir para buscar cuando estamos tratando de encontrar información académica, cuando estamos buscando información confiable. Y, ¿cómo buscar? Bueno, buscar en este tipo de herramientas implica entender cuáles son sus lógicas y cuáles son sus lenguajes. Entonces, para ello, tenemos, digamos, un atajo, que es la herramienta de búsqueda avanzada, que nos lo permiten algunos buscadores como Google o Google Scholar. En búsqueda avanzada, nosotros le vamos a dar ciertos parámetros al buscador para que sea mucho más específica la búsqueda. Pero también, si nosotros conocemos cuál es el lenguaje del buscador, que finalmente opera en una lógica booleana, pues, podemos hablarle en su idioma y decirle, quiero que busques esto y esto, o esto, o aquello. O le podemos decir esto, pero no aquello, que es precisamente la lógica de los buscadores booleanos. Y son los operadores and, or, not, y las comillas. Todos estos son formas de hablar en el idioma del buscador. Si nosotros aprendemos este idioma, pues, podemos hacer búsquedas avanzadas, digamos, muy rápido, sin necesidad de entrar a la herramienta de búsqueda avanzada, tecleando con este tipo de operadores nuestras búsquedas y podemos ser mucho más específicos. Si nosotros en nuestra búsqueda estamos encontrando que una palabra nos resulta asociada a otra frecuentemente y esa otra no nos interesa, pues, entonces decimos, quiero esta, pero no aquella, ¿no? Y entonces estamos acotando nuestra búsqueda, estamos haciéndola mucho más específica. Entonces, en este saber cómo buscar, estamos refiriéndonos a hablar en el lenguaje del buscador o a utilizar la herramienta avanzada de búsqueda. Muchas personas usan toda la vida buscadores genéricos como Google y nunca entran a búsqueda avanzada, nunca la usan y no se dan cuenta que con búsqueda avanzada podrían estar acotando y haciendo mucho más puntual su búsqueda con solo ingresar algunas instrucciones o algunos parámetros particulares al buscador. Y, bueno, también está la búsqueda semántica, que es la búsqueda lenguaje natural o la búsqueda con otro tipo de lógicas. Esta búsqueda, pues, la hacemos ya actualmente con dispositivos como los asistentes personales, pero también hay algunos motores de búsqueda muy interesantes que tienen esta lógica semántica. Y, bueno, pues, en un curso que les voy a comentar un poquito más adelante, vemos algunos de estos buscadores semánticos que también nos pueden dar algunos resultados muy interesantes. Entonces, grosso modo, esto es lo más importante, digamos, con relación a buscar. Les digo, aquí lo estamos viendo de manera, pues, muy panorámica, muy general, porque, pues, no disponemos del tiempo para entrar en mucho detalle, pero, bueno, ahorita les voy a contar cómo pueden saber más a detalle. Entonces, bueno, pues, ya vimos, tenemos que saber bien de nuestras palabras clave, qué estamos buscando, dónde buscar, cómo buscar, y luego, ¿qué voy a hacer con todo eso que encontré? Que viene la segunda competencia, porque buscar, ok, ya aprendí a buscar mejor, ya tengo búsquedas más focalizadas, más acotadas, más específicas, ya encuentro información de más calidad, pero aún así sigue siendo bastante la información que tengo y necesito ver cómo evaluarla, cómo valorarla. Y entonces aquí entra un segundo grupo de competencias que es muy importante y que, bueno, últimamente se ha convertido todavía más importante por la cuestión de las noticias falsas, de las famosas noticias falsas y la malinformación y la desinformación. Si no tenemos competencias para evaluar y valorar la información, vamos a estar a merced de información sesgada o información manipulada. Y, bueno, nosotros como profesores, pues, tenemos una gran responsabilidad con la información que ponemos a disposición de nuestros estudiantes y de la forma en como los guiamos para llegar a la información de valor. Entonces aquí lo primero que tenemos que tener presente, y esto aplica incluso para la información científica, para la información, digamos, seria, es que la información siempre es una versión editada de la realidad. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. La información no es la realidad o no se trae tal cual del mundo real. Aún les digo en el ámbito científico, la información es una versión editada, es una versión parcial de la realidad, vista desde un ángulo, vista con determinados instrumentos, con determinada óptica, con determinada metodología. Entonces es una versión de la realidad. Eso es lo primero. Y lo que también tenemos que tener claro cuando evaluamos la información es desde quién lo dice, quién está reportando esta información, a quién se atribuye esta información a la que estamos accediendo. También es importante que aprendamos a discernir la diferencia entre hechos y opiniones, que eso a veces parece, pues parece de perogrullo, ¿no? Pero a veces no tenemos esa habilidad de distinguir cuándo estamos ante hechos y cuándo estamos ante opiniones. Hay que distinguir, hay que ver en qué está basada esta información a la que estamos teniendo acceso, en qué está fundamentada, deriva de un estudio, deriva de una encuesta, deriva de dónde sale esta información, cómo se recabó, cómo se recogió, si es suficientemente claro cómo se llegó a esa información. Ustedes que están en el ámbito de salud tal vez no padecen tanto con esto, pero por ejemplo yo que estoy en Humanidades, en Ciencias Sociales, de pronto a veces es más, menos transparente el proceso metodológico por el cual se llega a una información. Entonces, en este sentido, hacernos estas preguntas es importante cuando estamos valorando qué intereses pueden estar detrás de esta información, porque también hay intereses que subyacen a la información. No es lo mismo un estudio científico hecho por una universidad que un estudio hecho por un laboratorio comercial, que tiene un determinado interés. Entonces, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de algo? A mí me llamó muchísimo la atención, hace poco estaba viendo una nota en donde decía, Facebook había estado invirtiendo recursos en investigar tecnología que pudiera controlar dispositivos electrónicos con ondas cerebrales, ¿no? Suena así como de ciencia ficción, de ciencia de futuro, ¿no? Entonces, habían estado invirtiendo en investigación a este respecto, estas interfaces neurales, ¿no? Que funcionan a partir de ondas cerebrales. Y entonces, recientemente, informaron que ya no iban a estar invirtiendo en esta investigación, que sí habían encontrado cosas interesantes, pero que se habían encontrado con que la mayoría de las aplicaciones tenían sobre todo potencial terapéutico, ¿no? Por ejemplo, pues, para personas tal vez cuadripléjicas, parapléjicas, que tienen, pues, que su funcionamiento cerebral tiene la emisión de onda, pero el problema es que no está conectado a sus extremidades que pudieran mover cosas, ¿no? Y entonces, podría ser de valor para personas con este tipo de situación. Pero Facebook decía que no estaban interesados en ese mercado, ellos estaban interesados en aplicaciones para el gran público, y que entonces no le veían el futuro para el gran público a estas aplicaciones todavía y que por eso iban a dejar de invertir. Entonces, ahí podemos ver si es investigación científica seria, importante, pero, por ejemplo, aquí los intereses de Facebook, que van hacia otro tipo de cuestiones comerciales, pues, establecen que eso que están encontrando no es de valor o no es de interés, ¿no? Cuando podría ser de mucho valor para otro ambiente, ¿no? Entonces, en esta información a la que podemos tener acceso, pues, también hay intereses. Entonces, también tenemos que tener esto claro cuando estamos valorando la información. Es importante que contrastemos con otras fuentes cuando encontramos información que nos intriga, que nos interesa, que nos parece provocadora, pues, vale la pena buscar si esa misma información o información similar está en otras fuentes y qué dicen otras fuentes de eso, para poder tener una idea más amplia de eso que nos interesa. Y, bueno, por último y no menos importante, hacer conscientes nuestros sesgos personales. Nosotros también tenemos sesgos, predisposiciones, y nos inclinamos a creer ciertas cosas y a no creer otras. Entonces, esos sesgos personales que tenemos nosotros también operan como filtros cuando estamos en contacto con la información. Entonces, como pueden ver, valorar la información es importante desde muchos ángulos porque nos permite hacerle preguntas a esa información que a la postre resulten en una mirada más objetiva de la información. Entonces, estas son algunas de las habilidades que hay que aprender cuando valoramos información. Bueno, como les decía, esta es una charla breve en donde no vamos a poder entrar en detalles, pero tenemos cursos para todo esto. Afortunadamente, y de esto voy a hablar un poco más al final, o sea, afortunadamente la UAM tiene un programa de cultura digital que llevamos en UAM y hemos estado desarrollando cursos para todas estas habilidades. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más. Ahora, bueno, decíamos que además de valorar necesitamos gestionar la información. Entonces, vamos a suponer que yo ya aprendí a buscar, encuentro información valiosa, confiable, ya tengo las habilidades para valorar, es decir, para evaluar esa información, para filtrarla y quedarme con la que es más importante para mí, con la información que sí voy a usar como profesor, como estudiante, como investigador. Entonces, ya tengo esa información y ahora cómo la gestiono, cómo la organizo. ¿Qué hago con esa información para que no se pierda, para que yo la pueda recuperar fácilmente, para que yo no pierda de vista lo que tengo a disposición? Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, pues siempre que me topo con un artículo, con un libro que me interesa, pues lo guardo y voy coleccionando, ¿no? Pero pues ya cuando tiene uno años haciendo eso, pues ya la colección es gigantesca, ¿no? Y si no la organizamos adecuadamente, pues es una masa informe a la que realmente no podemos acceder para recuperar algo porque es demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo organizo esto? Y después, ¿cómo lo uso, no? Referenciar y citar correctamente. Entonces, estas son las habilidades que tienen que ver con la gestión. Entonces, ¿cómo organizo? ¿Cómo organizo la información? Bueno, necesito saber, lo primero es dónde la voy a guardar, ¿no? Voy a guardarla en mi dispositivo, voy a guardarla en mi computadora, nada más en mi computadora. ¿Y cómo la voy a organizar? Hay diferentes sistemas de organización de los archivos en una computadora. Podemos organizarlos por temas o contextos, podemos organizarlos por tipo de archivo. Y tipo de archivo no solo me refiero en términos informáticos, es decir, no es si es un archivo .doc o si es un JPG, sino tipo de archivo de acuerdo a nuestra lógica. Por ejemplo, nuestra lógica puede ser que tenga una carpeta de artículos y otra de libros y otra de documentos emitidos por gobiernos y organizaciones. O sea, tipo de archivo puede ser nuestra tipología que hayamos desarrollado nosotros. O por fechas. Y digo, yo, porque podemos tener una combinación. Yo puedo tener un gran archivo que se llama lecturas, ¿no? Que son cosas que voy a leer o que quiero que lean mis estudiantes. Dentro de ese archivo de lecturas puede ser que yo tengo carpetas que están organizadas por tema. Puede ser que yo como investigadora trabajo varios temas y entonces tengo una carpeta que es todo lo transmedia, que es uno de los temas que yo trabajo. Pero tengo otra carpeta que se llama, por ejemplo, competencias, que tiene que ver con todo esto que hablamos de las habilidades, de los alfabetismos. Y puede ser que tenga otra carpeta que se llame modalidades educativas. O sea, pueden ser por temas. Pero también puede ser que las tenga por tipo de archivo. Como les decía, una para artículos académicos, otra para libros, otra para documentos de organismos como la UNESCO, como el Banco Mundial, como la OCDE. O sea, puede ser que tenga esa lógica. Y por último, que siempre recomiendo yo que en el último nivel tengamos una lógica de fechas, es que todo lo que guardo, el primer campo, o sea, o en los primeros letras del nombre del archivo, los primeros, pues no, letras, caracteres del nombre del archivo, es fecha. ¿De qué año es? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo pongo, pues, el archivo se llama 2016, no sé, competencias docentes de UNESCO. Entonces se va a ir al archivo de, va a ir dentro de mi carpeta temática de competencias, dentro de esa carpeta tengo uno que se llama documentos oficiales, que es de la UNESCO, y dentro de ese va a llevar 2016 antes del nombre. Y entonces ahí se van a ir juntando todos y va a ser fácil encontrarlo por año y va a ser fácil encontrarlo porque está en la carpeta de documentos oficiales y va a ser fácil encontrarlo porque está en la carpeta, bueno, dentro de la carpeta más grande de competencias. Entonces tenemos que pensar bien cómo organizamos, digamos, orgánicamente nuestras carpetas de archivos para que no se vuelva un caos y sea muy difícil encontrar. Ay, yo encontré un artículo buenísimo, pero no lo encuentro. ¿Por qué no lo guardamos adecuadamente? Y esta lógica de archivos también la podemos seguir no solo en nuestra computadora, sino para nuestros respaldos en un disco duro externo, para dispositivos físicos, una memoria portátil USB, para cualquier dispositivo que usemos. De hecho, es importante que tengamos respaldos de nuestra información, de lo que tenemos en nuestra computadora, que tengamos un respaldo en un disco duro externo o en la nube, para que si pasa cualquier cosa como que se derramó el café o como que la robaron o como que se enviruló, pues no perdamos nuestra información. En la nube, pues, también podemos tener respaldos, también podemos guardar nuestra información, como en Google Drive, en OneDrive, en Dropbox, en Mega, en Box, hay muchas herramientas para esto. La mayoría tienen cierta capacidad gratuita y si ya queremos más capacidad hay que pagar, la ventaja es que nosotros con nuestros correos institucionales, YMMX o YMED-YMX, tenemos acceso mucho más amplio, por ejemplo, en Google Drive con nuestra cuenta YMMX, pues no tenemos restricción de capacidad de archivos, ¿no? Como nos pasa, por ejemplo, con una cuenta normalita de Gmail, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también podemos tener toda una estructura, toda una arquitectura de archivos, de cómo organizamos nuestra información. Podemos también, y eso sería motivo de otro seminario por completo, pero también podemos hacer curaduría, curación de recursos educativos o de recursos digitales o de investigación de lo que nos interese. Y podemos llevar una colección propia en línea de eso que nos interesa en alguna herramienta de estas que sirven para hacer curaduría como Feedly, Listly, Paperly, Perltrees, Pinterest, Pocket, Q, Scoop It, hay muchas. Y podemos coleccionar un tema. Yo, por ejemplo, colecciono el tema, bueno, tengo varias colecciones, colecciono el tema Transmedia, por ejemplo. Y entonces tengo una alerta programada en Google que todas las mañanas me manda cuáles son las noticias que salieron de acuerdo a cómo yo programé mi alerta de Transmedia. Todos los días me manda qué noticias hay en el tema que a mí me interesa. Les echo un ojo. Si alguna me interesa, la reviso. Y si sí confirmo que me pareció interesante, la pongo en mi colección de Scoop It. Y entonces cuando yo estoy escribiendo artículos acerca de Transmedia, digo, ah, voy a ver todo lo que coleccioné y voy a comentar estas últimas novedades, ¿no? Hace poco un estudiante mío que también está trabajando Transmedia, un estudiante del doctorado, me estaba compartiendo algunas noticias y le dije, pues es que varias de esas las tengo en mi lista de Scoop It, ¿no? Y entonces le compartí el vínculo de mi lista de Scoop It para que él viera qué tenía yo en la lista y me compartió lo que yo no tenía en mi lista y entonces yo puedo ampliar mi lista y él a su vez, pues, amplió la suya de información. Porque de alguna manera él para su tesis está investigando eso y yo es algo que estoy investigando, digamos, como en el largo plazo. Pero así como tengo esa colección, tengo otras. Hice una colección de inteligencia artificial y ficción y así he hecho varias colecciones. Entonces, dependiendo, pues, del tema que nos interese, podemos tener incluso varias colecciones. Y esas colecciones son colecciones realmente de vínculos y son colecciones que tenemos en la nube, no son cosas que almacenemos en nuestra computadora. También podemos utilizar gestores de bibliografía para organizar todas esas referencias maravillosas que encontramos. Podemos irlas almacenando en un gestor de bibliografía como Sotero, Mendeley, EndNote. Y, bueno, le pediría a alguien, ay, es que cometí el error de no traerme un reloj, que me digan cómo vamos de tiempo. ¿Me pueden decir qué hora es, por favor? Sí, son 11 días. Ok. Entonces, dijimos que tenemos hasta las, ¿cómo las? Hasta las 12. Hasta las 12. Ok. Este, 15 minutos me parece que indicó de preguntas y respuesta, pero el tiempo que usted necesita hasta las 12. Ok, perfecto. Entonces, no, voy bien. Sí, quiero dejar tiempo para preguntas, pero perdonen, no tengo la mano al reloj. Como estoy en pantalla completa, pues, no puedo ver el de la computadora, pero muchas gracias. Perdonen. Entonces, bueno, estos gestores de bibliografía como Sotero, Mendeley, todos estos, hay unos que son con costo, hay otros que son gratuitos, por ejemplo, Sotero es gratuito, Mendeley es gratuito. Y, entonces, podemos gestionar ahí nuestra bibliografía. Y, además de organizar todas las fuentes que tenemos, nos va a ayudar a citar, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, como pueden ver, organizar toda esta información que ya encontramos, pues, también tiene su chiste, ¿no? Dependiendo dónde la vamos a guardar y cómo la vamos a gestionar esa información que tenemos. Si vamos a hacer colecciones, si la vamos a gestionar como un gran repositorio bibliográfico, o si solo lo vamos a tener guardado en la computadora con algún esquema de organización definido de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, tenemos que tener esto claro para que cuando necesitemos ese caudal de información que hemos ido almacenando, pues, realmente podamos recuperarlo de forma ágil y eficiente. En este último punto que tiene que ver con la gestión de la información, está esta tarea tan importante de referenciar y citar correctamente, y que también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, que es una competencia básica de cualquier persona que trabaje temas, pues, académicos. Aquí, pues, hay que desde saber que existen muchos estilos, porque es curioso, a mí me llama mucho la atención, por alguna razón extraña, APA, que es el estilo del American Psychological Association, se ha popularizado más allá de lo que yo hubiera imaginado. Y entonces, es chistoso porque en muchas áreas que no son afines con la psicología, curiosamente usan APA, ¿no? Y entonces dices, qué vaciado, porque podrían utilizar un estilo más cercano a su área disciplinar y usan APA. Y dice uno, ¿por qué? Y luego te das cuenta que hay gente que cree que solo existe APA, ¿no? Entonces, dices, bueno, lo primero hay que saber que hay muchos estilos. Y después hay que ver cuál es el estilo más afín a mi área disciplinar, ¿no? Es decir, bueno, si yo estoy en el área de ciencias, bueno, probablemente cito con el American, o sea, el ACS del American Chemical Society, o puedo estar usando el Vancouver para ciencias biológicas y de la salud. Pero si estoy en ciencias sociales, bueno, pues si tal vez uso APA, pero si estoy en humanidades, pues voy a usar MLA o probablemente use un estilo que es de los que se llaman multidisciplina, que lo puedes usar en cualquier área disciplinar, como el Chicago o el Harvard. Entonces, lo primero es determinar que, y bueno, no son los únicos, estos son algunos ejemplos, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, lo primero es ver, bueno, qué estilo voy a usar y por qué ese estilo y con qué estilo voy a trabajar con mis estudiantes, o qué estilo trabajamos aquí en la facultad y por qué ese y por qué no otro, ¿no? Entonces, tener claro qué estilo y conocer bien el estilo y también hasta la versión, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en el ICE utilizamos APA, APA, pero bueno, APA sí es como típico de educación porque es del área de psicología y es afín. Entonces, usamos APA, pero ¿qué pasa? Estábamos usando sexta edición hasta hace relativamente poquito, ya salió la séptima y entonces entra la cuestión de decir, bueno, seguimos con la sexta o ya nos pasamos a la séptima. Pero, pues, te trae conflictos, ¿no? Porque tú ya estabas acostumbrado a citar con sexta y como que ya te sabías el caminito y de pronto te cambian la jugada con la séptima. Y entonces, ya no va, por ejemplo, ya no va para ahí, ya nada más va editorial en la referencia bibliográfica. Y entonces tienes que acordarte, ¿no? Cositas así, ¿no? Entonces, o incluso me ha tocado participar, por ejemplo, en libros en donde te dicen, vamos a usar APA, pero una versión modificada porque sí vamos a poner en el nombre completo del autor, o sea, el nombre de pila, digamos, y no nada más la inicial. Porque hay muchos académicos que dicen que usar solo la inicial no es, digamos, correcto en términos de género porque no permite identificar si es hombre o mujer. Pero, bueno, realmente muchas veces hay nombres que aún viéndolo completo no sabe uno si es hombre o mujer y tiene uno que investigar si es hombre o mujer para saber si es la autora o el autor, ¿no? Pero, bueno, el punto es conocer esta variedad de estilos, definir bien qué estilo vamos a usar y cómo se usa ese estilo en la edición del estilo que vamos a usar. Y todo esto, pues, no es sencillo, pero afortunadamente existen herramientas que nos ayudan. Porque incluso el estilo, el estilo que escojamos nos va a decir dónde y cómo hay que insertar las citas, ¿no? Están los estilos que se llaman de notas, en donde las referencias van en notas a pie de página o al final del texto. Y están los estilos como el APA, que es parentético, en donde las citas, pues, se van insertando a lo largo del texto como pequeñas referencias que nos llevan a una bibliografía más detallada. Entonces, todo esto hay que conocerlo de acuerdo al estilo para usarlo adecuadamente. Pero, como decía, pues, no es fácil. Entonces, para eso existen las guías y demás herramientas que nos ayudan a saber cómo usar correctamente el estilo y la edición del estilo que estamos usando. Y estos gestores de bibliografía que veíamos en una lámina anterior, como Sotero, Mendeley, Side This For Me, etcétera, nos ayudan precisamente a hacer automáticamente las referencias cuando ya tenemos capturada la información. Y, además, podemos cambiar rápidamente de un estilo a otro. Si yo, vamos a suponer, normalmente yo trabajo en APA, vamos a pensar, pero de pronto voy a publicar un artículo o un capítulo en un libro que me pide MLA. Entonces, si yo tengo capturadas todas mis referencias en Sotero o en Mendeley, puedo configurar rápidamente mi bibliografía en MLA sin tener que hacerlo, ahora sí que de manera manual. Entonces, estos gestores nos ayudan mucho en eso, en que podemos cambiar de un estilo a otro rápidamente sin estarlo haciendo a patín, como les digo a mis estudiantes. Y, bueno, como yo les decía, son muchos temas para una charla breve de una mañana, pero el chiste era interesarlos o intrigarlos o decir, bueno, híjole, pues, es un montón de cosas que tal vez en algunas de esas sí estoy fuerte, pero en algunas otras no me siento tan sólido. Bueno, pues, si ustedes están en este caso y les interesan todos estos temas, la buena noticia es que en la UEM tenemos un curso para todo esto. Tal vez algunos de ustedes ya lo han tomado. De hecho, sí hay quienes ya lo han tomado, pero hay muchos otros que no lo habrán tomado. Es un MOOC. Se llaman MOOC, quien no conoce estas siglas, es Massive Open Online Course. Es un curso masivo abierto en línea. Se llama Búsqueda en Internet para Universitarios. Estamos actualmente en su sexta emisión. Ha sido un curso muy exitoso. Ya lo han tomado más de 60 mil personas en México y en el mundo. En cada emisión lo actualizamos. Es un curso que tiene una duración de 40 horas. Lo pueden tomar a su propio ritmo, totalmente en línea, gratuito. Actualmente, esta emisión que tenemos abierta cierra el 28 de noviembre. Así que están perfectamente a tiempo para inscribirse en México X, que es donde lo tenemos montado, donde está corriendo el curso. Y pueden ver todos estos temas que ahorita yo vi a vuelo de pájaro. Ahorita les voy a enseñar el temario. Los pueden ver con detalle. Este es el itinerario de este curso de Búsqueda en Internet para Universitarios. Es un curso conformado por ocho grandes temas. Entonces, en este curso vemos desde cuáles son las fuentes de consulta más comunes en trabajos académicos y cómo llegar a esas palabras clave. Tenemos, de hecho, un laboratorio de palabras clave en el curso en donde ustedes van a poder hacer los experimentos y buscar esas palabras clave con un caso particular que a ustedes les interese. Tenemos todo un tema dedicado a los artículos académicos para que sepan cuáles son los buscadores, cuáles son las bases de datos, cuáles son de paga, cuáles son cobradas, cuáles son las principales agencias y sobre todo lo que son búsquedas de acceso abierto, que ahora, pues, afortunadamente cada vez hay más y tenemos acceso a más información. Tenemos un tema dedicado a los libros en la red. También vemos catálogos de bibliotecas, librerías, e-books, libros en línea. Tenemos un tema dedicado por completo a noticias y multimedia. Vemos cuáles son las herramientas para buscar noticias, para buscar recursos multimedia, cómo funcionan estas herramientas. Tenemos un tema dedicado al uso avanzado de motores de búsqueda, que yo comentaba hace un momento, cómo usar las herramientas de búsqueda avanzada en los motores más conocidos, pero también cómo usar estos operadores boleanos de los que yo hablaba, cómo hacer búsquedas muy específicas. Vemos un poquito de esto de la web semántica. ¿Qué es la web semántica? Vemos algunas herramientas de búsqueda de web semántica, de búsqueda semántica, que son bastante interesantes. Y, por último, vemos este tema que estaba yo comentando al final, de organización y citación. Vemos algo de estas herramientas para organizar las referencias, como yo mencionaba, Mendeley, Sotero, Refmi, etcétera. Vemos los principales estilos de citación y referenciación, algunas de sus características. Y, por último, un tema que es súper importante, que es la honestidad intelectual y algunas estrategias para evitar el plagio. También vemos en qué consiste esta honestidad intelectual. Vemos todas las variantes de plagio que hay y es divertido. Bueno, no divertido, al mismo tiempo es triste. Pero yo veo que muchísima gente que toma el curso me dice, es que yo estaba plagiando y no me había dado cuenta. Es que yo he cometido plagio y no sabía que eso era plagio. Entonces, vemos cómo evitar el plagio voluntario e involuntario y herramientas para detectar el plagio, tanto de costo como sin costo. Entonces, ese es el itinerario temático. Si a ustedes les interesan estos temas como profesores o quieren que sus estudiantes se adentren en estos temas, vayan al MOOC, búsquen en internet. Lo bueno de los cursos masivos es que son eso, masivos. No tenemos límite de cupo. Entonces, pueden ustedes mandar a todos los estudiantes, pueden tomarlo ustedes. Y, como les digo, es gratuito. Y como ustedes son de la comunidad UAM, si obtienen 81 de porcentaje de calificación o mayor, les emitimos en UAM una carta de acreditación con su calificación. Entonces, pues, que tiene un poquito más de valor que la constancia que emite automáticamente México X. México X emite constancia automática a partir de 60 de calificación. Nosotros emitimos carta de acreditación a partir de 81. Y no es porque seamos más exigentes que México X, sino porque ese es el estándar que se usa, sobre todo, para competencias. Por último, ya para cerrar, les cuento que este curso, el BIUX, es el de búsqueda en internet para universitarios, es nuestra opción extracurricular para desarrollar estas habilidades. Pero también estamos trabajando, ya la tenemos, una opción curricular. Estamos trabajando, para quien no lo sepa, en unas materias, en unas asignaturas, en unas unidades de aprendizaje que se llaman transversales multimodales. Son unidades que estamos trabajando para que se inserten paulatinamente en todos los planes de estudio de la universidad y cubren competencias genéricas, competencias y temas transversales. Entonces, una de ellas se llama información y alfabetización digital. La llamamos así para alinearnos con el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía. Y precisamente esta materia, que la desarrollé, bueno, la estoy desarrollando yo en colaboración con el equipo de UAM, en su diseño curricular cubre precisamente estos tres temas de los que hemos hablado hoy. Navegar, buscar y filtrar datos, evaluar datos, gestión de datos, buena información, ¿no? Cubre estas tres, navegar, evaluar y gestionar. Y estas materias son para nuestros estudiantes. Para que las tomen en diferentes momentos de la carrera, se llaman transversales por dos razones. Porque estas competencias son transversales porque atraviesan diferentes áreas de nuestra vida. Pero también las llamamos transversales porque las desarrollamos a partir de los temas transversales del modelo universitario. Es decir, mientras yo estoy aprendiendo a navegar, evaluar y gestionar, lateralmente o simultáneamente estoy viendo temas como cuidado del medio ambiente, o equidad de género, o derechos humanos. Sí, estoy viendo los temas transversales del modelo mientras aprendo estas habilidades. Y son multimodales porque se pueden implementar en diferentes escenarios modales, híbridas, virtuales. Entonces, yo se las comento porque son competencias que tenemos que empezar a construir en nuestros estudiantes. Y ellos, esto no se aprende solo. Las habilidades digitales no se desarrollan en forma empírica o intuitiva. O sea, aprendemos hasta cierto punto, pero ya digamos el aprendizaje más detallado, más profundo, sí necesitamos un esquema de aprendizaje específico. Entonces, por eso estamos desarrollando unidades para insertarlas al currículo. Entonces, si ustedes en algún momento van a revisar, actualizar sus planes de estudios, pues sí, es importante que sepan que en UAM tenemos un repertorio de unidades de aprendizaje transversales multimodales para diferentes habilidades, pues para que ustedes, para que platiquemos y les expliquemos cómo funcionan y lleguemos a más detalle, para que consideren en sus próximas actualizaciones curriculares incorporar este tipo de contenidos en el currículo para los estudiantes. Y pues eso sería todo de mi parte en esta breve charla de esta mañana que espero, más que aprender a hacer cosas nuevas, pues mi principal interés era entusiasmarlas con la idea de adentrarse en el desarrollo de estas habilidades con alguno de los cursos de cultura digital que hemos estado desarrollando en UAM. Y estoy a sus órdenes, si quieren hacer comentarios, preguntas, encantada de platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, doctora Zorrilla. Y bueno, como lo comentaba, si alguien está interesado en realizar alguna pregunta, pues pudiera alzar la mano y si no les es posible, yo aquí en el chat también puedo leer sus preguntas para que la doctora María Alicia Zorrilla pueda contestar. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Sí, maestro Damián. Hola, muy buenos días, Damián Arizmendi. Saludos a todos. Muchas gracias por la plática, doctora Zorrilla. Yo nada más quería comentar que a veces surge esta cuestión de que por encontrar un artículo ya se considera que es la verdad, ¿no? Y usted lo mencionaba muy bien, que esta literatura científica es una aproximación a la realidad, ¿no? Que no es la realidad tal cual. Y tal vez vale la pena considerar la parte de la consistencia de la información, ¿no? Que se deben encontrar muchos artículos y tratar de integrarlos para tratar de llegar a una recomendación, sobre todo, por ejemplo, nosotros que estamos en el área de la salud, ¿no? Porque tenemos alumnos que se van como con la finta, ¿no? Un solo artículo, en un solo país, en un tipo de población, ¿no? Y bueno, también coincido en la parte de que hay muchas herramientas y son muy particulares para cada una de las bases de datos, ¿no? Algunas te permiten guardar las búsquedas y tener un usuario de forma gratuita y otras te cobran, ¿no? Entonces, sí, la ciencia tampoco es totalmente gratuita, ¿no? Si se requiere un recurso bien importante e institucional para poder apoyar este trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestro Damien. Y respecto a esto que comenta, también es importante, por ejemplo, que como universidad sepamos que contamos con CONRICIT, ¿no? Que, pues, es un recurso que pagan varias universidades y CONACYT para tener acceso a estos recursos que son de pago, pero que sí necesitamos tener una clave para acceder a los recursos de CONRICIT, ¿no? Entonces, y esto es para, pues, toda la comunidad universitaria y tenemos que usarlos para seguirlos teniendo, porque si no los usamos, pues, creen que, pues, no nos sirven para nada y nos los quitan. Entonces, también este es el tipo de cosas que como profesores de la universidad tenemos que usar y tenemos que saber cómo orientar a nuestros estudiantes para que usen. De por sí tenemos poquito, pues, hay que saber cómo usarlo y aprovecharlo al máximo, ¿no? Gracias, profesor Damien. Muchas gracias, maestro Damien. ¿Alguien más de los presentes quiere hacer alguna pregunta, alguna duda a la doctora Zorrilla? ¿Algún comentario? Sí, maestra Dalinda, adelante. Hola, excelente mañana. Quiero agradecer a la doctora Zorrilla porque a mí me ha inspirado mucho, la verdad. Este, todos los webinars que ha dado, que me llamó y mis alumnos lo han tomado, es de gran ayuda porque, como decían al principio de su plática, pues, ahora estamos un poco al revés, lejos de tener menos información. Tenemos muchísima, entonces, tenemos que ayudar a nosotros mismos a buscar, a colar, a saber qué es lo que podemos usar y cómo tenerlo a la mano. Gracias, será todo muy bien. Gracias, Dalinda. Muchas gracias. Sí, maestra Lili. Gracias, buen día. Doctora Zorrilla, muchísimas gracias por lo que siempre nos comparte, que es sumamente interesante. Y también recordar, como en este foro, que tienen un curso de buscadores de la posverdad que es muy interesante para los estudiantes. Algunos, yo he tomado los que, todos los que han sacado y me encantan siempre. Y este de buscadores de la posverdad, yo creo que también son, se suma a estas herramientas y estos conocimientos que podemos ofertar a los estudiantes y a nosotros mismos, como en este tema, encuadrado en esto en general, ¿no? Sí, claro que sí. Como les decía, pues, tenemos este programa de cultura digital, entonces hemos ido tratando de cubrir diferentes competencias, diferentes habilidades. Entonces, efectivamente, generamos un MOOC que se llama Exploradores de la posverdad contra noticias falsas. Este MOOC lo hemos impartido tres veces. De hecho, acaba de terminar en junio pasado la emisión de este año, por eso ahorita no se los recomiendo porque está cerrado. Pero ese curso, les cuento que ha sido motivo de mucha satisfacción para nosotros porque fue premiado por la UNESCO, ese curso que hicimos de Exploradores. Y gracias a ese premio que nos dio la UNESCO, entramos en contacto con UNESCO, con esta área de UNESCO que lleva la agenda de Media and Information Literacy. Y entonces, fue muy padre porque UNESCO a partir de esto nos pidió que tradujéramos un MOOC que ya tienen de alfabetismo mediático e informacional que hicieron con la Universidad de Atabasca. Nos pidieron que lo tradujéramos al español y que lo actualizáramos para Latinoamérica y para el público de habla hispana, incluido España, etc. Y entonces, hicimos este MOOC, ese sí lo tenemos ahorita activo, también se llama Alfabetismo Mediático e Informacional y es precisamente para desarrollar habilidades de consumo responsable, crítico y con agencia de la información. Entonces, ese también lo tenemos igual que el de búsqueda en Internet, ahorita actualmente disponible, también está abierto hasta el 28 de noviembre. Ese MOOC tiene 50 horas de duración, también está a su propio ritmo. Y les cuento, así como una primicia, que estamos ahorita trabajando en uno nuevo que vamos a estrenar a fines de octubre, que es un taller de narrativa digital. Es para aprender a hacer narrativas digitales. Y también, si les interesa, pues, están invitados, les digo, a fines de octubre vamos a estar estrenando este nuevo MOOC. Hicimos un pequeño experimento con un taller de narrativas digitales en diciembre pasado en el Encuentro Internacional de Educación a Distancia de la UDG y fue una experiencia bien interesante y entonces por eso, bueno, a partir de eso estamos trabajando más ampliamente este tema de las narrativas que también se ha vuelto crucial. Las narrativas son una herramienta muy poderosa en la docencia. Entonces, bueno, sirven para muchas más cosas, hasta son terapéuticas, pero bueno, les cuento que ese es nuestro próximo MOOC. Y bueno, pues, seguimos trabajando en todo el programa de cultura digital a través de MOOCs, pero como ven también estamos haciendo asignaturas de cultura digital para nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctora Maestra Lili. Maestra Caro, ¿tenía alguna pregunta, comentario? La escuchamos. No, muchas gracias. Felicitar a la doctora Zorrilla, padrísimo, muy interesante. Y que haya muchos más conferencias y pláticas de estas. Felicidades, doctora. Abrazos, saludos a todos. Igual, gracias. Muchas gracias. La doctora Terrazas. Hola, buenos días a todos. Felicidades, María Luisa. Muchas gracias por esta plática. La verdad, siempre eres muy clara en cómo explicas todo lo que sabes. Y es súper importante que como profesores tengamos la conciencia y el conocimiento también de cómo hacer las búsquedas, pues porque siempre les estamos pidiendo a los estudiantes que lo hagan. Y pues qué mejor que contar con estos cursos para que ellos también los tomen. Yo me he llevado la grata sorpresa, la verdad, con algunos de mis estudiantes que ya lo han tomado. Y pues siempre son más eficaces en su forma de trabajar y de entregar sus trabajos y los documentos que se les piden. Entonces realmente sí funcionan y pues es muy bueno que hayan tenido esta iniciativa en EWAEM, ¿no? Y todo tu equipo. Y pues muchas felicidades. Y gracias por esta conferencia. Gracias, Ale. Estoy viendo una pregunta de Paulina Toscano que me parece muy interesante porque ella nos dice que si las competencias digitales también son aplicables a las redes sociales y se les puede sacar un buen provecho. Y sí, mil veces sí, definitivamente sí. Si en algo somos analfabetas digitales, y perdónenme que lo diga, es en la gestión de las redes sociales. De hecho es algo que trabajamos mucho en el MOOC de Exploradores de la Posverdad porque precisamente la principal herramienta para diseminar la malinformación y la desinformación son las redes sociales. Es la herramienta número uno para desinformar y malinformar. Si ustedes quieren estar desinformadas y malinformadas, confíen ciegamente en las redes sociales. Son muy buenas si somos usuarios críticos de las redes sociales, si somos usuarios competentes. Entonces hay que aprender a discernir de toda la información que recibimos en las redes sociales cómo podemos contrastarla, cómo podemos cuestionarla, cómo podemos validarla antes de reaccionar, antes de compartir. Porque reaccionar y compartir son formas de diseminar información. Y si la diseminamos irresponsablemente, estamos contribuyendo a la infodemia, estamos contribuyendo a la infoxicación, estamos contribuyendo a todos los males de la sociedad contemporánea. Entonces, sí, definitivamente hay que desarrollar habilidades digitales para gestión de las redes sociales. Y si es un tema que les interesa, esperen, por favor, el MOOC de Exploradores de la Posverdad, lo vamos a volver a ofrecer el año que entra. O también pueden tomar el de alfabetismo mediático e informacional. También vemos entre muchas cosas más las redes, pero también vemos los medios masivos. vemos muchas cosas, en ese MOOC se ven muchas cosas, pero sí, definitivamente es una parte muy importante desarrollar habilidades para gestionar información en redes sociales. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. No, yo nada más quería agradecerle igual a la doctora Zorrilla su participación y toda esta información tan importante. Y sí, invitarlos a que podamos tomar estos MOOC en este semestre o en los semestres siguientes conforme vayamos recibiendo esta información. Muchas gracias, doctora María Luisa. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Espero que aunque sean probaditas de lo que vimos en la sesión de hoy, sean de utilidad. Y bueno, pues los y las esperamos en los MOOCs de Cultura Digital y que sigan con mucho éxito sus jornadas de actualización. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más le hacemos partícipe la constancia de participación para esta jornada de capacitación y actualización docente. Y bueno, la Facultad de Nutrición le otorga esta presente constancia por su conferencia de la importancia de saber buscar, valorar y gestionar información académica en línea. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Zorrilla. Y bueno, para quienes preguntaban acerca del MOOC que comentó, está información más a detalle en la carpeta que les hicimos llegar. El cartel que nos compartió la doctora María Luisa está en la carpeta. Por si alguien desea tener más información, ahí lo puede tener presente. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Me dio gusto saludarles. Hasta luego. Gracias. Pues muchas gracias a todos y todas. La siguiente conferencia es a la una. Entonces es por el tema de adaptación del contenido clínico práctico a la virtualidad. Y bueno, tienen los enlaces para las sesiones. Y nos vemos en un rato. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, Dani. Gracias. Un ratito. Gracias. Gracias, Dani. Buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego. Buen día. 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 Gracias. 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 Gracias.